Mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. Champions, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. O sea, sinceramente no sé cómo ni siquiera empezar este video porque yo tenía una idea completamente diferente de cómo hacerlo. Porque como sabrán, la mayoría de ustedes, nosotros nos encontramos en un crucero. Estamos grabando, estamos viendo la experiencia de cómo es. Y parte de eso es como que tenemos diferentes paradas. Y una de ellas era las Bahamas. Algo que en películas dices, wow, como que te presentan la mayor cantidad de lugares como un paraíso. Es como que tú tienes las expectativas tan altas de qué es las Bahamas que tú ya tienes una idea y vienes con una idea completamente distinta. ¡Magnífica! Y al llegar acá, la primera sorpresa que nos llevamos mi señora Cham y yo es que todo era carísimo. Hasta la banana, mi Cham. Subirse a la banana a 50 dólares por persona. Es como que, no, o sea, uno viene aquí a vacacionar y de repente, boom, un gancho de los precios. Entonces con mi señora Cham dijimos, ya, bueno, todo está caro. Por suerte no nos vamos a quedar a dormir acá. Vamos a pasear, vamos a caminar. Y nosotros cuando estábamos preguntando, where is the beach, we want to swim with the dolphins, we want to swim with the pigs, with the pigs. Porque también se puede nadar en cerdos, mi Cham, pero te cuesta 200 dólares por persona. En fin, como en Ecuador generalmente cuando todo está caro, lo único que te queda es caminar por la playa. Nosotros fuimos a preguntar, where is the public pigs? Porque también nos dijeron que había playas privadas. Bueno, o sea, lo que sea grande, ya, vamos, vamos a conocer. Y nos topamos con la sorpresa de que la playa sí es un poquito complicada. No, 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 no. Sinceramente yo tenía una percepción completamente distinta del paraíso que te decían las damas. Obviamente yo no quiero hacer quedar mal, pero es como que esto me recuerda bastante a Takamis, a Montañita. En un feriado. ¿Cómo? En un feriado. En un feriado. Con la cantidad de gente, la cantidad de basura que hay en la arena. O sea, y al parecer es como que el mar de las damas está... La arena por suerte sí está suavecita, está blanquita, el mar está clarito, está celeste, está celeste. O sea, todo el despecho que se encuentra desde acá, lo compensa acá. Por suerte creo que caminando mucho más por acá ya es como que se nota la diferencia entre ya lo privado, lo que es un poquito más alejado a comparación de lo público. Porque eso sí está bien feo. Y nosotros como queríamos caminar, conocer, ver el paraíso que es las Bahamas. Ahora sí ya estamos entendiendo. El mar está súper cristalino, uno puede nadar así como en las piscinas. Pero eso sí, es como que me falta el lobito de mar, la iguana. Mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. Después de todo ese despecho, valió la pena porque el mar está clarísimo. Está súper rico, está súper rico, suave, transparente. Creo que es bastante raro, es como que la parte de acá es mucho comercio. Por eso es que igual la playa es como que también está un poquito llena de basura, llena de botellas. O sea, por ese lado, siendo una playa tan bonita, esta clase de detalles sí le apagan por completo. Es como que todo el paraíso que te hacen imaginar, o sea, que te hacen ver. Al ver todo esto, apaga un poco tus expectativas. Es como que de repente vas, ¿qué te diré? Que tristeza siento, que es que tú me has dejado, yo he quedado lastimado, mi sonrisa se ha acabado. Capaz la parte privada sea muchísimo mejor, donde tú tranquilamente puedes pagar más y tener todos esos servicios, pero piénsalo, piénsalo. Al yo mostrarte esto, piénsalo, piénsalo y haz presupuestos. Para regresar al barco te cuesta 5 dólares por persona. Pero lo interesante es que aquí manejan por la izquierda. Ah, no, perdón, por la derecha. Ve, qué bacán, es la primera vez que veo ahí, es la primera vez que veo un carro con el volante a la derecha. O sea, emocionante. O sea, emocionante. Yo he quedado lastimado, mi sonrisa. O sea, pero bueno, mi chan, en conclusión, un poquito caótica la situación, un poquito caótico lo que es decir, las Bahamas. Realmente no me lo esperaba, sí. Yo tenía una percepción completamente distinta. Por suerte no nos quedamos un día, solamente fue de visita y ya. Pero bueno, si me piden recomendaciones, si viajar o no. O sea, yo les diría que hay mejores lugares. No quiero hablar mal tampoco, pero creo que sí hay mejores lugares así. Bueno, ahora, ¿dónde dejamos parqueado la nave? La propina nos debe salir carísima. No, digo, el parqueo nos debe salir carísimo. Pero bueno, para las personas que se preguntaron que si por qué no visitas ese hotel y allá, es carísimo, realmente es carísimo. Pero bueno, así, yo me voy, feliz. Pero por lo menos con un cheque en la lista de que ya pudimos conocer las Bahamas. Raro, caótico, pero interesante. Aún así, espero que me sigan en Instagram, que ahí compartimos todas las verdades más profundamente. Y ya, esta travesía no termina acá. Tenemos otro viaje más por los United States, porque vamos a estar en la fiesta de la Ecuadoriana. Y ya, con esto me despido diciendo que visiten las Bahamas, si son atrevidillos. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos por cambiar el mundo. Más de 50, más de 50 nos debe salir parqueo.